La de Cortondo, Elisazo Sí, esa fue un poco anterior Anterior por eso Venía ya Fuerte del Vázquez de ahí Sí, sí, sí Ya era la capital del básquet Esa gente Claro ¿Viste ese equipo? Sí ¿Lo viste jugar? Con Cabrera también tenía una relación muy personal Él fue el que vino a buscarme mi casa en realidad Y entonces medio como que el año lo pasé ¿Te llevó a Estudiantes? A Estudiantes Que era uno de los dos equipos más fuertes de Bahía, ¿no? Estudiantes de Bahía Sí, pero justo ese año no... O sea, estaba el Provincial de Club en realidad Alem, Olimpo, Liniers Todos tenían americanos para jugar El Campeonato Local y el Campeonato Provincial Sí De Club Y bueno, ahí Jugué ese año Medio de suplente Medio de... Salimos campeones de juveniles Ese año Y en primera Que yo había... Estaba el americano Estaba americano Y había ya los jugadores de primera Y bueno, y nosotros estábamos Ahí Entramos y salíamos Claro Pero en un año Me... Qué sé yo No tomé la decisión de venirme Un año, un año y algo Este... ¿No te adaptaste? ¿Extrañabas? Sí Medio como que no... No veía la... En realidad yo había ido a jugar al básquet Y medio como que la competencia no me... Trabajaba, tenía un trabajo de mediodía Allá en Bahía Allá en Bahía En Bahía ¿Qué hacías? Estaba en una fábrica de... Todos los muebles de oficina Y después empecé a agarrar más horas en el laburo Y medio como que yo vine a jugar al básquet y medio como que estoy trabajando más de lo que juego Claro O sea, la expectativa era otra posiblemente Yo había ido a otra cosa en realidad Llegando a ese básquet, claro Claro Y bueno, hablando así con los dirigentes y eso Con Cabrera especialmente Que querían que me quedara Que la cosa iba a ser distinta Después surgió el tema de la liga Y fue un... Pero nadie se imaginaba Que dos o tres años después Iba a salir a la liga nacional de más ¿Estuviste jugando en Tandil también? En Tandil tuve dos o tres años En el 88 fui al grupo universitario Y en el 90 volví a Unión Ahí tuve... Tres años Claro Pero siempre yendo y viniendo Sí, sí O sea, trabajaba acá Bueno, en todos los intervalos Jugaba con el Costa Azul también También En esos años De que vine Bahía Después me fui a Costa Azul Y ahí empezamos la liga con Costa Azul Con los americanos ¿Cuál fue el mejor equipo que integraste? Tal vez era difícil pero Hablaba... Hubo dos o tres capaz Pero bueno Si pusiéramos un ejemplo Sí, acá con Costa Azul Teníamos un buen equipo Ajá Que se yo Nos faltó por ahí Expediencia más Porque Con los goizuetas Los americanos Valle Macherasville Y en esa época Había buenos jugadores Han pasado a muchos jugadores En otras ligas En otras regionales Y había muchos buenos jugadores acá en Costa Azul De los americanos De los americanos ¿Cuál recordás? Con más admiración Digamos Porque hubo algunos que no colmaron las expectativas Evidentemente Pero otros sí El que estaba acá era muy bueno Brown 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 jugó en Costa Azul un tiempo Y después creo que fue dorense ¿No? Claro Ese no Ese no lo vi yo El dorense Ellos estaban en Bahía Los de Punta Alta Forrest Y todos eran muy buenos Sí Mainces y Forrest Sí Los de Costa Azul jugaban muy bien Había mucho en esa época Eso de alguna forma Que era lo que hizo muchísimo el baje de acá ¿No? La gente volvió a las canchas No dejó nada posiblemente después Pero me refiero En una época era una fiebre que teníamos Sí, sí, sí Claro Me acuerdo Sí Se fue mucho dinero por ahí Sí, sí Pero bueno Pero mucha gente fue a las canchas Y muchos pibes Se ha inclinado al baje Como en el fenómeno De que hicieron movidas con el tenis Muchos pibes fueron a jugar al tenis ¿No? Un poco así Y no solamente desarrollo En muchos lados Claro, claro Mecochea Que se yo Punta Alta Pergamino Junín Todas esas ciudades Tenían americanos Sí Mar del Plata Y competían Este Peñaró Quilme Bueno, entonces Se llevaban toda la barriga Todos surgieron en esos años Seguramente ¿Ves NBA por televisión? Sí, ahora más o menos Cuando jugaba Shinobili Juega lo veía un poco más Lo veía más Como en la época que jugaba Juega Veía mucho Claro La época de Jordan Mike Jordan Eso me veía Jordan, Scottie Y todos esos jugadores Continuamente Sí Claro Lo nombraste a Shinobili Un jugador Un jugador fuera serie Para el básquet argentino Que se proyectó ¿Alcanzaste a jugar con él? No No Con el hermano jugaba Ajá Sí El hermano jugaba Ahí en Bahiense Ha venido a jugar acá No, con él no Él vino a jugar acá alguna vez Seguramente Era como un integrante Integrando a algún seleccionado de básquet De Bahía Con el joven No sé si algún Sí, algún partido No sé bien No sé bien Con Con qué categoría Ha venido a jugar Pero seguramente Que sí Seguramente que sí, claro Sí La Huracán Y eso ha ido Pero no sé en qué Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Y cómo fue? ¿Cómo terminaste tu carrera Con el básquet? Y jugué después Este Jugué dos años En La Barrilla también En Sierra Baja Ah, sí Ajá Estudiante Fui a Estudiante de La Barrilla Este Ahí tuve dos años Y después fui Me vine para Costa Azul Y de Costa Azul Fui a Quilme Ah, terminaste en Quilme Y terminé en Quilme Jugué tres años En Quilme Que salimos campeones También Este Los tres años Perdimos un campeonato Con Lorenzo En la última La última fecha Que salió un campeonillo Este Pero bueno Igual De los técnicos Que estuviste ¿A quién recordás? Con mayor Digamos Respeto Y el de Sierra Era un Era un Era un técnico Muy especial Un apasionado También Es un apasionado Del básquet Este Después de Bahía De Bahía Vinieron Mario A Costa Azul A dirigir Claro Estaba Spachessi En la época Hacia Juego Spachessi Este Que se lleva El deporte Es un deporte Que crea pasión El que lo pratica Y el que lo dirige Son muy Muy concentrado En el juego Y jugar Es un deporte Muy caliente Porque el ámbito Es chico El contacto Es muy cercano El hincha Está ahí nomás Uno recuerda Algunos casos De Que simpatizantes De que se ponían Debajo del árbol Y no le decían Cosas muy gratas A los visitantes No 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 Fue una Muy buena época Y bueno Nosotros Que no En realidad Era como que Recién arrancábamos Claro Por ahí nos faltó Un poco más De foveo Un poco más De experiencia Para Capitalizar Todo eso Porque era un montón De La cancha llena Esos negros Que jamás había visto Un tipo Jugado de básquet De ese Que volaban Esos tipos Y decían Mira Con ahí como Claro Y bueno Era toda una novedad Y Y nosotros Que jugábamos Campeonato acá En realidad Sí Entre nosotros Claro Y te retiraste A qué edad Y me fui De Quilme A los 40 años Ahí En el 2000 Me fui Bueno Hoy seguís Este Ligado Al básquet Como jugador Este Y como Este Disfrutador De asado También Tengo entendido Que tienen un grupo Que viaja a Chile Y reciben chilenos Acá ¿No? Tenemos Este Gran La mayoría De los que han jugado Al básquet En ese momento Ahora tenemos un grupo De Una vez al año Vamos a Chile Una semana Con un grupo De ex básquetbolistas También Y ahora En el verano Ellos vienen Para acá Este Ya lo venimos Haciendo Hace como Diez años Ya Diez años Ahora estuvimos Nosotros Este mes pasado Estuvimos allá Una semana En Santiago Antes justo De todo este Sí De todo este lío Este lío Que tiene En el coso Llegamos justo Y a los días Se tapó Este pelote Que tiene De hecho Así que bueno En Santiago Van siempre a Santiago ¿No? Sí Este año Conocimos Dos o tres chilenos Que ahora van a jugar El Panamericano En Paraná Ajá De Sub 60 Sub 60 En marzo Juegan en Paraná Que se integraron Al grupo Que se integraron Al grupo De ahí De Santiago Ajá ¿Tenimilaron un poco El poderío En ese caso O no? No Son ¿Qué es? Los chilenos Por ahí No se caracterizan Muchos Por grandes jugadores Ajá Aparte Son todos Más grandes Que nosotros No nos han podido Ganar nunca Todavía No me digas ¿Y con los basados Como son? ¿Te ganan los chilenos? Sí Ahí tenemos Medio empatados Tienen buenos vinos También ¿No? Sí Lo pasamos bien Este año Jugamos dos partidos Y se incorporaron Esta gente nueva Este Y con uno Estoy en contacto Porque me dicen Que tengo que ir A verlos Los Panamericanos De Paraná De Paraná Ajá Mirá Sub-60 Bueno Es un poco También La posibilidad De intercambiar Amistad De conocer Un poco Las costumbres De otro país Más allá Es muy lindo Es muy lindo La pasamos muy bien Ellos nos alojan En un predio deportivo Allá Y nosotros Cuando vienen Nos atendemos ¿Y ellos disfrutan En Claromecó? Este año Vamos a ir a Claromecó Otra vez Ya han ido Otras veces Este año Quieren ir A Claromecó Después Hemos tenido Fiestas Así O cumpleaños Familiaria Familiaria Que hayan venido También Que bueno El cumpleaños De la nena De Tucumán Cumplió 15 años Barrio Nuevo Barrio Nuevo Unos tiempos atrás Vinieron Tres o cuatro De allá Se ha hecho Un vínculo Muy especial Este año Cumplió año Juan José Cheto También se vinieron Juan José Habrá hecho La fiesta acá Supongo La perla No 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 La hizo acá La hizo acá Al lado Este Y vinieron La verdad Que la Vinieron con la señora Y eso Qué lindo Bueno Se encuentra Tu día Pasa un poco En el taller Pero además En los tiempos libres Te gusta Hacer alguna otra cosa ¿Qué es lo Sí ¿Pero dónde pasan tus gustos? Qué sé yo Tengo Por ahí Ahora en el invierno Es más lo que Estoy trabajando Y Los fines de semana Por ahí Cuando puedo ir A algún lado Voy O me voy Con Nene O me voy Por ahí ¿Qué es el viaje corto? A Claramecó Sí Bueno Ahora estuvimos 15 días En el norte Del país Qué lindo Este No es No es todavía Este Tomado así Los viajes Como Como algo Una prioridad Pero bueno Por ahí En esta etapa De la vida Por ahí Es bueno Que Dejar un poco La ¿Ya habías estado En el norte? No 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 conocía ¿Cuál fue tu presión? Hasta Tucumán Había llegado Pero Jujuy Salta ¿Te gustó eso? Sí Muy bonito Muy lindo Salta Es precioso Tiene mucha historia Mucha Claro Una ciudad muy Muy especial Una ciudad que mezcla Un poco lo colonial Con lo moderno Hermoso Muy linda Muy linda Y después llegamos Hasta Huahuaca Y Y también Ahí está Toda una Especie Una belleza Media Media rara Porque Este Tantas montañas Tantas cosas Tantas Y ahí Un poco La simpleza Del Jujenio La gente Y sí Uno dice Cómo hacen Para estar acá Y bueno Los tipos Tienen una vida Muy tranquila Muy especial En realidad ¿Te haces tiempo Para leer O no tanto? Y no leo mucho No leo Leo Sí Algunas cosas Pero No No Eso Trato de ir Un gimnasio A la tarde Cuando dejo de laburar Ajá Este Cuando tengo ganas Por ahí Salgo caminar O Sí La televisión Te lleva Te atrapa Sí Por ahí A veces Sí Ahora medio Con el tema De la De la De la televisión Medio como que Me ha Me ha Aburrido un poco Es como que No hay nada No hay mucho Para rescatar En la televisión Entonces Me dio como que Trato de salir Tengo muchos amigos Por un lado Por un lado Sí Un poco La vida social El compartir momentos Asados Ese tipo de cosas ¿No? Que son muy Muy particulares De los argentinos ¿No? Sí Tal vez Los asados No tanto Ahora por el tema De los costos Pero bueno En el grupo Nuestro Todas las semanas Tenemos Un encuentro Los chicos También tienen casa En Carmecó Por ahí Nos encontramos allá ¿Sos buen cocinero? Sí Hacemos un poquito De todo Y un poquito Cada uno Entonces Para no aburrir Tenemos Un asador especial Que es el que Pablito Bayuga Que es el que Está siempre Así Fiermo Sí Ese es Enfermo de la cocina Y de los asados Y ese Le encanta Le encanta Entonces medio Como que agarra La manija A él Y después Todo el grupo Lo ayudamos un poco Claro Y vos ¿Sos En tu casa Te cocinabas De olla Ese tipo de cosas Sí 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 O sea que sos Casi experto Casi experto Casi experto Un poco Sí Pero bueno Cuando tengo En los momentos libres Por ahí Me acomodo En mi casa O hago Algunas cosas De mi casa Pero si no Lo que más Estoy en el taller Claro Y en el basque Digamos Te interesaría Ser técnico O no Porque no Tal vez no Digo Y he tenido Algunas oportunidades Ah Qué sé yo Por ahí No me he puesto Sí Firme Me gustaría Me gustaría ¿Te gustaría? Ajá Poder enseñar O poder tener un Pero para dirigir Equipos de grandes O de chicos No, no De medios formativos Medio Ajá Me gustaría Lo que pasa Que bueno También hoy día Tenés que tener Una preparación Tenés que rendir Exámenes O sea Hoy es Como un trabajo Más Exacto ¿En la dirigencia Has participado Una vez? No No Está bien un grupo Ahí en el En la iglesia Del Carmen Ahí De colaborador Ajá Tengo muy buena onda Ahí con el Padre Roberto Y que yo estamos Siempre voy Siempre Estamos en contacto Y Y hacemos La cena Esa anual Una personalidad Muy interesante La del Padre Roberto ¿No? Sí Muy buena Muy buen hombre Muy buen chico Y bueno Siempre estamos en contacto Con él Y con un montón De gente ahí Este Taraborelli O García Arturo Y un montón De gente Que hay de iglesia Que son La verdad Que muy buena Muy buena gente O sea Siempre Salvo ahora El domingo Que hicieron la fiesta Al mediodía No puedo ir Pero cuando Cuando Convocan A un Coso Voy a A colaborar A colaborar Y a ayudar Y a estar ahí Muy bien Lolo Te agradezco mucho En este momento Hemos conocido Algo más De la vida De un Hombre Notable Como basquetbolista A través de una carrera Impecable Que le ha Demandado ser Muy destacado Aquí en la ciudad Y también ha sido Convocado Desde otras ciudades Que ha integrado Selecciones Tresarrollenses Que se ha acodeado Con jugadores muy importantes Que ha sido llamado Y elegido Nada menos Que por Alberto Pedro Cabrera Que fue un símbolo De la historia Del básquet De Bahía Blanca Y bueno Como heredero Digamos Material No tanto Sino En conocimientos De un taller Que fue básico Muy importante En chapa En el de los hongarines Entre desarrollos Que lo prolonga Hoy en su vida Nos encontramos En siete días más En otra edición De séptima noche De confitería La Perla Con la cámara De Ariel Wolf La tres cincuenta La detércida Mira Hag your La La во La Mi Mi Qu 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 Qu